Bienvenidos a Saberes Digitales, estrategia diseñada para que aprendas sobre tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, TICAD. Vamos a iniciar este viaje con mucha energía. Yo soy Shadani. Yo soy Alejandro y tú eres parte de nuestra tripulación en esta aventura que apenas comienza. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las tecnologías asistivas? ¿Conoces el canal de YouTube Yo Soy Aarón? Si no, te cuento un poco sobre él y así podrás deducir la primera pregunta. Aarón es un youtuber que practica diferentes deportes como fútbol, básquetbol, incluidos los deportes extremos como el salto en paracaídas. Parece muy común, ¿no? Pero él no tiene brazos ni piernas. Utiliza prótesis que sustituyen sus miembros. Y este tipo de instrumentos también son tecnología. Se les conoce como tecnologías asistivas. Vamos a ponerte a prueba. Antes de iniciar, piensa qué tecnologías asistivas conoces. Cinco segundos y contando. ¡Venga! Tecnologías asistivas Las tecnologías asistivas son todas aquellas tecnologías que aportan soluciones técnicas para problemas de accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? De acuerdo con el Observatorio de la Accesibilidad y la Vida Independiente, es una condición que establece que todo se puede comprender y utilizar por cualquier persona sin ningún tipo de distinción. Pueden ser espacios físicos como las escuelas, hospitales, tiendas, departamentales y edificios. O también servicios como páginas web que ofrecen trámites de gobierno para comprar en línea, para estudiar de manera virtual o simplemente de entretenimiento. Y todo tipo de productos, desde teléfonos celulares, televisiones, automóviles y muchos otros. Generalmente, las personas que más se ven beneficiadas por las tecnologías asistivas son aquellas con movilidad o fuerza reducida en las extremidades inferiores o superiores, quienes tienen capacidad limitada para ver, oír, hablar o con inconvenientes para asimilar el conocimiento. También se le considera tecnología asistiva a todos los recursos diseñados con otro fin, pero que son adaptados para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la accesibilidad. En este viaje por la dimensión de los saberes digitales tenemos un invitado, Eduardo Monsalvo, un locutor cuya voz seguramente ya has oído en muchos programas. Eduardo nos va a ayudar a entender más sobre las tecnologías asistivas. ¡Bienvenido! Su profesión inició como un juego cuando el pequeño Eduardo gustaba de imitar las voces y ademanes de sus compañeros y mayores. Sociólogo de formación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se tituló con la tesis Acercamiento al Estudio de la Problemática Social de la Invalidez, su primer pinino profesional fue para radioeducación. De manera paralela, su trayectoria deportiva ascendió al ser convocado por la Selección Nacional de Básquetbol sobre Sillas de Ruedas para participar en los Juegos Panamericanos de 1990. Su trayectoria es ejemplar. Ha participado en proyectos educativos, radio y TV UNAM, la CEP, Canal 11, Canal 22, entre otras instancias. La evolución de la tecnología en apoyo a las personas con discapacidad, pues creo que ha sido muy relevante y muy importante en los últimos tiempos, a partir del siglo XX, creo que hay muchas cosas hoy por hoy que se pueden incorporar a la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Y la cuestión aquí es de que no todo es accesible por la cuestión de precios. Esa es la realidad. Sin embargo, hay muchas cosas para ciegos, para personas que no oyen, para personas que tienen problemas de desplazamiento, de movilidad. Hay muchísimas cosas desde los elevadores hasta las sillas de ruedas eléctricas, hasta apoyos de diferente tipo que han ayudado a las personas con discapacidad. Sí, la tecnología, sobre todo el desarrollo de las computadoras, ha apoyado muchísimo a las personas que, como yo, tienen dificultades para la movilidad. ¿Por qué? Porque mi trabajo lo puedo desempeñar igual que cualquier otra persona, que es la locución o el escrito de cosas. Sí, la cuestión, digamos, de escritura y de desarrollo de documentos, lo puedo hacer perfectamente bien desde casa. ¿No? Y tan profesional como en cualquier otro lugar, un estudio profesional, etcétera. Y tengo clientes incluso que ni conozco, ¿no? Entonces, me voy a conocer a través de las redes con mi trabajo, algunas muestras de mi trabajo. De ahí me dicen que requieren alguna prueba de voz. Les hago una pruebita de voz. Entonces, se las mando inmediatamente y me la regresan y dicen, sí, te acepto, te mando el texto completo, lo grabo, lo envío. Y también está otra ayuda también la cuestión de no ir a tener que dejar el recibo de honorarios, ¿no? Sino que ya es digital todo. Se los envío, me depositan. Entonces, es una maravilla, la verdad. Y una ayuda enorme para personas como yo. Me gustaría más aprovechar la tecnología en cuanto a movilidad exterior. Es decir, moverme en la calle, etcétera. Yo uso silla de ruedas y la manejo muy bien porque también soy deportista paralímpico, medallista. Ya estoy retirado, pero manejo muy bien, muy bien la silla de ruedas en cualquier medio. Y no tanto para moverme en lugares así, sino, por ejemplo, en poder aumentar mi movilidad en el propio cuerpo. Es decir, algún aditamento con el cual pudiera, por ejemplo, erguirme, alcanzar alguna cosa en la alacena o que pudiera más adelante. Hay un aditamento, te digo que todo cuesta y cuesta bastante. Por ejemplo, para moverme cuando he ido a Europa y es muy problemático en el sentido de que hay muchas calles que suben y bajan. Y aun cuando sé manejar la silla perfectamente, bien mecánicamente, y que tengo fuerza para ello y habilidad, ¿verdad? Pues hay ocasiones en que es muy dificultoso. Entonces, hay ciertos aditamentos que lo pones a la silla de ruedas y te ayudan en la tracción. Y ese tipo de cosas sí me ha interesado y poco a poco se me han ido desarrollando cada vez más. Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos su experiencia. Como ves, las tecnologías asistivas surgieron para apoyar a gente tan talentosa como nuestro amigo. Y ahora te queremos compartir su clasificación de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Estas son las tecnologías asistivas. Y para platicar de la primera, movilidad, seguimos platicando con nuestro amigo Eduardo Monsalvo. Quiero presumirles que, además de ser actor y locutor radiofónico, en la vitrina de su casa presume las medallas obtenidas en tres paraolimpiadas. La tecnología asistida puede ayudar en los valores personales en algo fundamental, sobre todo en las personas con discapacidad. ¿Sabes a qué se refiere? A la autoestima. La autoestima está, digamos, fundada, basada en algo muy importante. La autosuficiencia y la independencia de uno mismo. Lo primero o una de las cosas fundamentales que se pierde con la discapacidad es la posibilidad de ser independiente, hacerlo uno completamente, solo todo. Y una de las cosas que se recuperan con tecnologías asistidas es la independencia. Ya no necesitas del todo a las personas para movilizarte en cualquier actividad cotidiana que realices. Y eso es fundamental para un estado psicológico sano. Movilidad. En movilidad podemos encontrar desde los bastones más sencillos, los diferentes tipos de muletas, los andadores, órtesis, prótesis y las sillas de ruedas. De hecho, la silla de ruedas más conocida es la que utilizaba Stephen Hawking, quien es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial. Fue diagnosticado a los 21 años con la enfermedad de Lou Gehrig, lo cual fue disminuyendo su movilidad a tal grado que solo le quedara móvil una mejilla. Por otro lado, las prótesis que mencionamos pueden ser tanto para extremidades inferiores como superiores. En este último encontramos la prótesis óseo integrada transradial diestra con control neutral y retroalimentación sensorial, o DTOP, por sus siglas en inglés. De acuerdo con su página web, DTOP Project forma parte del programa Horizonte 2020, el cual financia investigaciones relacionadas con la innovación en diversas áreas del contexto europeo. DTOP está pensado para dar una solución tecnológica a la amputación de una mano. Para ello, se piensa implementar la robótica para desarrollar una prótesis que sea capaz de traducir en movimiento la información enviada por los nervios y músculos aún existentes en el muñón. Es decir, que esta prótesis recibirá información directamente del cerebro y con esto su movimiento podrá ser tan complejo como el de un miembro sin amputación. Este avance científico seguramente ayudará a muchas personas para recuperar prácticamente toda la funcionalidad de su mano. Además, con este proyecto se busca dejar atrás la tecnología que se utiliza en la actualidad, la cual se ha implementado durante más de 40 años. ¿Qué te parece esta innovación tecnológica? Si quieres saber más de DTOP Project, visita su página oficial. Discapacidad en el campo laboral En el campo laboral, la discapacidad puede impactar de una manera muy, pero muy positiva si se tienen en las empresas las tecnologías asistivas para estas personas. ¿Cómo es esto? Sí, las empresas y en general todas las instalaciones donde accede público en general deben estar adaptadas por lo pronto con un diseño universal para personas que tienen problemas de desplazamiento, para personas invidentes, para personas que no oyen, porque si eso está así en cada empresa o cada institución gubernamental en la que va a entrar una persona que va a desempeñar determinado trabajo completamente apto para esa persona, está capacitado para ello. Pero si no tiene la accesibilidad mínima que es este diseño universal del ambiente, pues no va a tener posibilidad de hacer ese trabajo que podría desempeñar tanto o mejor que cualquier otra persona. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo la capacidad del ser humano de aplicar su ingenio, talento y creatividad para vencer la adversidad con un solo fin? Ayudar a los demás derrumbando muros y barreras sin limitaciones. ¿Y qué opinas del programa sobre tecnologías asistivas? Coméntalo en tus redes sociales con el hashtag SaberesDigitales. Pon mucha atención en el siguiente tópico. Visión Bueno, el lenguaje braille, o braille en francés, es el apellido de Louis Braille, que en principios del siglo XIX inventó a partir de un diseño que había creado un militar, pero que él lo perfeccionó para que los ciegos pudieran escribir y leer, es una maravilla. Yo creo que es una de las partes fundamentales que todo compañero ciego tiene que aprender en su vida como parte de su desarrollo académico e intelectual. Y es una herramienta extraordinaria para poderse comunicar, sobre todo en pensamientos abstractos. Digamos, pensemos en libros, todos los libros que nosotros hemos leído, ellos tienen la posibilidad de leerlos y toda la comunicación que se establece a partir del braille, verdaderamente ha sido de utilidad, de mucha utilidad para toda la humanidad. El sistema braille le ayuda a una persona ciega, específicamente ciega, a incorporarse a la vida laboral, académica y comunicativa, y ampliar el mundo, ¿no? Digo, hoy quien no sabe leer en general, pues es una limitante para comunicarse, para divertirse, para esparcirse, para cultivarse, para elevar su espíritu y aprender más cosas de todo tipo, ¿no? Desde lo laboral, desde lo académico, desde el esparcimiento. Creo que es elemental para una persona ciega aprender braille. Gracias a esta información, te será más fácil entender lo novedosas y útiles que son las tecnologías asistivas relacionadas con la visión. Pero no solo tiene que ver con el braille. También hay otro tipo de tecnologías más comunes para ayudar a quienes tienen debilidad visual, como los lentes, las lupas o los bastones. O más modernas, como los programas para leer las pantallas y reconocer la voz, o dispositivos portátiles para tomar notas en braille, entre muchos otros. Por esto y más, ni te muevas, porque la siguiente información digital te será muy interesante. Dispositivos asistivos. Si bien lo más usado por las personas con ceguera son los lectores de pantalla, existe un dispositivo que puede transformar la información de cualquier biblioteca digital en caracteres en braille. Nos referimos a Braille Book, que es considerado el dispositivo más novedoso para leer braille. De acuerdo con su página web, Braille Book está pensado para convertir en braille desde un libro en formato TXT, pasando por PDF, hasta los ePUF en cualquier idioma. Tiene un tamaño compacto para que las personas con ceguera puedan gozar de la portabilidad, así como cualquier otra persona cuando usa dispositivos móviles. ¿Qué te ha parecido la información hasta el momento? Pasemos ahora a la siguiente categoría. En esta se encuentran todas las tecnologías asistivas relacionadas con la audición. Para conocerlas, ¡conéctate con esta información digital! Audición Las tecnologías asistivas que ayudan a las personas con limitaciones auditivas se pueden subclasificar en ayudas para audición, productos para comunicación y productos para señalización. Se consideran ayudas para la audición a los audífonos que seguramente ya has visto. Su nombre correcto es retroauriculares. Son dispositivos para amplificar el sonido y se colocan detrás de la oreja. También existe otro tipo de audífonos, los llamados intracanal. Estos se llevan dentro del conducto auditivo, parcial o completamente, y son dispositivos más discretos. Es decir, es más difícil percatarse que alguien los lleve puestos. Por su parte, los productos para comunicación son lectores de señas que se convierten en voz y la voz en texto o lenguaje de señas. También entran en esta categoría los teléfonos con amplificador de sonido. Todos los dispositivos que permiten la interacción mediante videoconferencia y los que permiten la comunicación por medio de texto en vivo. Y, por último, están los productos para la señalización. En este caso, son los que permiten aumentar la seguridad y bienestar de las personas. Sirven para indicar que está sonando el timbre de la puerta, que hay un incendio, una fuga de gas o exceso de humo. Esto mediante luces estroboscópicas intermitentes o hasta almohadillas vibradoras que se colocan debajo de la almohada. Dentro de la misma clasificación, existen pulseras vibratorias multisonidos que ayudan a avisar de todos los sonidos que ya mencionamos, incluyendo el llanto de un bebé. Recuerda comentar esta información con tus amigos, familiares y en redes sociales con el hashtag SaberesDigitales. Sobre la capacidad limitada para escuchar, seguramente conoces a Beethoven, quien ha sido la persona más famosa con esta condición. Así es, Ludwig van Beethoven fue perdiendo la capacidad de oír debido a una enfermedad que en esa época no se podía diagnosticar. Pero eso no fue ningún impedimento. De hecho, su música cobró identidad propia, ya que empezó a utilizar cada vez menos las frecuencias musicales que él ya no podía escuchar. Antes de pasar a la siguiente información, recordemos que ya vimos las tecnologías asistivas para la movilidad, visión y audición. Ahora es momento de hablar de las tecnologías para la comunicación con nuestro amigo Eduardo Monsalvo. Sigan con nosotros. No, únicamente, bueno, para mi desarrollo profesional, que es la locución, no necesito ningún aditamento especial más que lo que usa cualquier otra persona. La ventaja que yo le veo nada más es que no tengo que desplazarme, ir a las cabinas, en muchos lugares que ni siquiera tengo acceso con mi silla de ruedas, y que yo puedo hacerlo desde aquí, desde mi casa, con un nivel profesional adecuado. Ah, bueno, con el apoyo de la red electrónica, lo mencionaba en otros segmentos, es una herramienta fabulosa porque me he dado oportunidad de promover mi trabajo como locutor y dado que hay redes de profesionales como LinkedIn, pues ahí se dan cuenta, mando muestras y las empresas que requieren de mi trabajo, de pronto me andan hablando para ver si les mando muestras de ello justamente y salen muchas posibilidades, hay muchas posibilidades de contratación, es decir, de trabajos efímeros sobre todo, pero se abren posibilidades de contratación para lo que yo hago, que es la locución. Retos para atender la discapacidad. A mí me gustaría que se implementaran nuevas tecnologías o se desarrollaran en este caso más, porque ya están en avance, tecnologías para el apoyo de personas con discapacidad, tecnologías asistivas, en el sentido de que entre más se desarrollen, van a abaratarse más, que es algo importantísimo tener acceso económico a ellas y para que las personas con discapacidad finalmente puedan integrarse cada día más a una sociedad que está en constante movimiento. Muchas gracias a nuestro invitado, quien nos ha estado compartiendo su conocimiento de esta maravillosa tecnología inclusiva, que para muchos significa una vida más cómoda y práctica. Si bien los dispositivos para la boca están pensados para hacer tareas relacionadas con el estudio y el trabajo de oficina, también existen otros dispositivos para actividades lúdicas, por ejemplo, para entretenerse con los videojuegos. Para conocer uno de ellos, vean la siguiente información digital. Tecnología asistiva en el juego QuadStick QuadStick es un dispositivo que, de acuerdo con su página oficial, QuadStick.com, ayuda a controlar videojuegos para quienes sufren de enfermedades motrices. La idea surgió a partir de que un familiar de los creadores desarrollara la enfermedad de Lou Gehrig. Esta enfermedad es la misma que desarrolló, como vimos antes, Stephen Hawking. Sin embargo, su nombre se debe al jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, quien fue diagnosticado con la enfermedad en 1939 y murió a causa de esta en 1941, a la edad de 37 años. El desorden causa debilidad y atrofia muscular ascendente a medida que las neuronas motoras altas y bajas se degeneran. Al perder su función de forma gradual, los músculos desarrollan contracciones involuntarias que terminan provocando daños irreversibles. En este sentido, el objetivo de QuadStick es brindar una herramienta económica que proporcione autonomía y que permita a las personas con esta enfermedad tener acceso a una actividad lúdica, en este caso, practicar juegos a un alto nivel y participar como iguales en sus comunidades sociales. El dispositivo funciona por medio de sensores de presión de aire, los cuales se activan al sorber y soplar una manguera que se posiciona en los labios, conectada a un procesador que convierte estas entradas de aire en señales USB y Bluetooth para otorgarle movimiento a cualquier botón o palanca del juego. También incluye cualquier movimiento del mouse o botón del teclado. El QuadStick es compatible con Xbox One, PS4 y con una computadora personal con Windows, lo que les proporciona a los jugadores toda la gama de juegos que existen en la actualidad. ¿Ya conocías este tipo de tecnología asistiva para los videojuegos? ¿Sabes de algún jugador que la utilice? Coméntalo con tus amigos, familiares y en redes sociales con el hashtag SaberesDigitales. De hecho, el primer torneo de videojuegos de personas con discapacidad de eSports fue en 2018. Participaron cerca de 64 jugadores. Esto es sensacional porque así se fomenta la integración entre todas las personas sin distinción alguna. Es momento de regresar a nuestra clasificación y explorar algunos de los ejemplos relacionados con tecnologías asistivas para la cognición. Para ello, tenemos preparada la información digital. Las tecnologías asistivas que existen para ayudar a las personas con alguna limitación cognitiva se subdividen en 1. Ayudas para la memorización 2. Dispositivos para el tiempo 3. Dispositivos de localización y 4. Alarmas Dentro de las ayudas para la memorización encontramos los dictáfonos que son dispositivos portátiles que pueden grabar, almacenar y reproducir información auditiva para facilitar el recuerdo de hechos o citas que tengas. También existen relojes con recordatorios de tareas preprogramadas para que los mismos usuarios o quienes los auxilian puedan seleccionar diferentes alarmas sonoras o mensajes de texto que capten la atención del usuario. Otro dispositivo interesante es un organizador de pastillas en el cual se pueden programar las dosis y con esto sea mucho más fácil darle seguimiento a un usuario en cuanto a su medicación. Alex, los dispositivos de tiempo son temporizadores visuales que están diseñados para que un usuario pueda permanecer en su tarea la complete a tiempo o espere sin ansiedad. Sí, y en el caso de los dispositivos de localización encontramos a los rasteradores GPS portátiles por ejemplo relojes con un dispositivo integrado de GPS o los localizadores de objetos. Son tan accesibles que podemos colocarlos en diferentes cosas que usamos de manera cotidiana como las llaves, las carteras, los lentes o los estuches. En el caso de las alarmas encontramos el sistema de alarma de emergencia personal el cual es un dispositivo accionado por el usuario o activado automáticamente en caso de emergencia personal para obtener ayuda de otra persona o servicio. También existen los detectores de caídas cuya función es alertar a los cuidadores si se detecta algún impacto o si el usuario permanece en una posición inusual. ¿Qué tal? ¿Cuántos dispositivos que vimos en la cápsula conocías? ¿A ti cuál fue el que más te llamó la atención? Porque los relojes con GPS integrado no están nada mal. Nada mal, ¿eh? Según esta información de internet se llama sistema de posicionamiento global y se le conoce como GPS por sus siglas en inglés. Nos parece que es muy interesante porque para poderlo integrar en un reloj debió de pasar por mucho. Sí, claro. Esta tecnología fue creada por los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts o MIT para rastrear los satélites de la extinta Unión Soviética en 1957. Exacto. Pensaron que si desde la Tierra se podía dar seguimiento a un cuerpo fuera de ella, es decir, en el espacio, también se podía al revés, localizar desde un cuerpo en el espacio algo en la Tierra. Funcionó perfectamente. Después de su creación, su uso fue exclusivamente militar. Sin embargo, poco a poco se empezó a implementar para usos civiles, pero con poca precisión. Y no fue hasta que el presidente Bill Clinton emitió una orden en 1998 para que el servicio civil fuera tan preciso como el militar. Ya revisamos todas las categorías y vimos muchos ejemplos de tecnologías asistivas. Sin embargo, como toda la tecnología cambia rápidamente, te recomendamos que investigues constantemente para enterarte de lo más novedoso sobre este interesante tema. Ahora, ha llegado el momento de repasar algunas partes importantes del programa. Para esto, te recomendamos incluir a todos los que te estén acompañando a verlo. La dinámica es la siguiente. Presentaremos algunas preguntas e intentarás seleccionar la respuesta correcta. Como dijo Shadani, recuerda incluir a más personas para que sea divertido y te ayuden. ¡Comencemos! Trivias digitales ¿A qué edad fue diagnosticado Stephen Hawking con la enfermedad de Lugerich? ¿Fue a los 22, 21 o 23 años? La respuesta correcta es a los 21 años. ¿En qué año fue creado el primer torneo para videojuegos para personas con discapacidad en esports? ¿Fue en el año 2017, 2018 o en el 2019? ¡Corre tiempo! La respuesta correcta es en el año 2018. La última pregunta es ¿Cuándo fue creado el GPS? ¿En 1957, en 1958 o en 1956? ¡Corre tiempo! La respuesta correcta es en 1957. ¿Y qué crees Shada? Como en toda historia debe haber pilón, tenemos una pregunta bonus cortesía de la casa. Ponte alerta y saca las antenas. ¿Con qué fin el Instituto Tecnológico de Massachusetts creó el GPS? ¡Corre tiempo! ¿Detectar ovnis? ¡Claro que no! ¿Localizar agentes? ¡Tampoco! La respuesta correcta es rastrear satélites soviéticos. Llegamos al final del programa y nos despedimos invitándote a que nos ayudes a hacer crecer esta comunidad de aprendizaje. ¿Cómo? Pues compartiendo lo que el programa de hoy dejó para tu vida a través de tus redes sociales con el hashtag SaberesDigitales. Gracias a nuestro amigo Eduardo Monsalvo y también te agradezco a ti toda la atención que nos prestaste. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!